El paisaje geográfico es el soporte de la vida en el planeta. Todos los seres vivos deben resolver los problemas de la existencia con los recursos de cada territorio y en cada periodo de la historia. El paisaje es dinámico y en él interactúan sus elementos físicos y bióticos. A lo largo del tiempo y el espacio, estos paisajes se han modificado, afectados por los cambios climáticos y la actividad humana. Los yacimientos arqueológicos son ventanas al pasado de la humanidad, donde quedan atrapados residuos de las actividades humanas y del paisaje que explotaron. Entre muchos otros, encontramos restos bioarqueológicos especialmente de flora y fauna. A través de su estudio, podemos reconstruir no sólo las características ecológicas del territorio, sino también la gestión y el aprovechamiento de los recursos disponibles entonces por parte de los grupos humanos. La bioarqueología se encarga de recuperar, analizar e interpretar los restos bióticos depositados en los yacimientos con el objetivo de reconstruir el paisaje y el clima a lo largo del tiempo. Conoces los recursos utilizados por los humanos como alimento, medicina, venenos, materia prima, entre otros. En el yacimiento, recuperamos las evidencias con un estricto protocolo para obtener la máxima información. En el laboratorio, se identifican las plantas y los animales en el rango taxonómico de género, especie, familia, así como las posibles alteraciones tafonómicas que indican los fenómenos por los que han pasado los restos hasta ser recuperados. Vamos a explicar con más detalle estos pasos. La excavación es el punto de partida de la investigación. Se trata de un proceso metódico donde es de máxima importancia registrar la mayor cantidad de datos posible puesto que es un proceso destructivo. Los restos bioarqueológicos pueden ser visibles, los llamados macrorrestos, irrecuperables durante la excavación como artefactos de madera, huesos, industria ósea, restos textiles, etc. No obstante, hay algunos elementos invisibles llamados microrrestos, como semillas, polen, fitolitos o ADN que se recuperan mediante el muestreo de sedimentos para posteriormente ser analizados en el laboratorio. Un sistema de muestreo frecuente es la flotación o el cribado con agua para recuperar los restos pequeños con rapidez como las semillas, los carbones, los restos de micromamíferos, peces o aves. Los restos y muestras recuperadas se llevan al laboratorio. Allí se realiza el triado con el fin de separar cada tipo de material. Posteriormente, cada especialista llevará a cabo su identificación y estudio. De esta forma, podemos recuperar restos arqueobotánicos como son las semillas, carbones, madera de pequeñas dimensiones, tallos y hojas, o bien restos óseos de macrofauna, microfauna, ictiofauna o malacofauna. Además, en las muestras de sedimento tomadas a tal fin, podemos encontrar granos de polen y fitolitos que también serán estudiados. Según el tipo de resto, se realiza un tipo de análisis. Si bien todos tienen en común su identificación con criterios biométricos y anatómicos, es decir, comparando su tamaño y su forma con las especies de referencia actuales o fósiles que conservamos en el laboratorio. Estas colecciones, llamadas de referencia, incluyen restos actuales de madera carbonizada, semillas, frutos y huesos de animales salvajes y domésticos que han sido cuidadosamente preparados y clasificados. Cada especie vegetal y animal tiene una anatomía característica que es la que permite su identificación. Además de las colecciones de referencia, contamos con diversos atlas con fotografías y dibujos de alta calidad que son un valioso instrumento para la identificación de los restos. También se analizan otros indicadores del estado y la forma de los materiales bioarqueológicos que aumentan la información sobre la vida y muerte de esas plantas y animales. Por ejemplo, en el caso de la madera, las huellas del clima o del trabajo humano, su calibre o su edad de muerte se pueden observar en los anillos de crecimiento. En el caso de la fauna, el análisis tafonómico puede indicar desde quién fue el agente predador a las actividades humanas realizadas para el consumo u otros tipos de tareas domésticas como son el mantenimiento de fuegos, confección de vestimentas o creación de útiles de hueso. Existen también otros análisis de alta resolución como química orgánica, mesodesgaste dental, estudio de proteínas animales, análisis de sedimento y sótopos, que normalmente se llevan a cabo en laboratorios especializados que cuentan con el instrumental técnico necesario para extraer y procesar las muestras. Un ejemplo son algunos microorganismos que deterioran los restos bioarqueológicos y que sólo se pueden observar a muchos aumentos en el microscopio electrónico de barrido. En este tipo de microscopio también se pueden realizar análisis de la composición elemental de los materiales. El último paso del análisis bioarqueológico es la interpretación de los resultados, es decir, la realización de inferencias sobre el pasado. Las plantas y animales identificados son indicadores del tipo de paisaje y de las condiciones climáticas. Basándonos en criterios actualistas, las condiciones en las que viven hoy en día esas especies son las que existirían en el momento en que se encuentran. A partir del inicio del holoceno, no sólo el clima afecta al paisaje, sino que también los humanos nos convertimos en agentes transformadores. Los restos bioarqueológicos también nos permiten aproximarnos a la economía y a la subsistencia de las sociedades del pasado. Por ejemplo, sabemos qué especies cazaban y se recolectaban en el paleolítico y qué obtenían de ellas, carne, tuétano, pieles, tendones, colorantes, etc. A partir del neolítico podemos conocer las especies que se cultivaban y la composición de la cabaña ganadera o el patrón de sacrificio de las reses. El comercio y el contacto entre pueblos será una fuente de introducción de nuevas especies hasta épocas históricas. En conclusión, generar conocimiento sobre el entorno del pasado nos ayuda a comprender la génesis de nuestros paisajes actuales, a valorarlos y respetarlos. Gracias por ver el video. Gracias.